Y luego, acá en esto donde dice lista de capas, ustedes pueden ir agregando capas. Entonces, por ejemplo, como ustedes pueden ver, acá se están viendo los ecosistemas. Entonces, acá podemos ir a ver las áreas protegidas, cosa de pincharlas, y nos van a aparecer las áreas protegidas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el Parque Nacional Yuyayaco. Si usted lo pincha acá, dice Parque Nacional Yuyayaco, ¿verdad? El piso vegetacional, que comprende, que a veces es más de uno, la lista roja de los ecosistemas, riesgo por cambio climático muy alto, porcentaje de representatividad. Es decir, este Parque Nacional protege el 6,8% del área protegida, que es el matorral bajo de altitud. Entonces, les entrega información importante. Acá hay unas flechitas donde entregan más información, porque el Parque Nacional Yuyayaco protege distintos ecosistemas. En este caso, este Parque Nacional está protegiendo 5 ecosistemas y muestra información para cada uno de esos ecosistemas. Por ejemplo, para el matorral bajo tropical andino de Artemisia Copa, este Parque Nacional protege el 26% de la superficie de ese ecosistema. Si ustedes cierran los ecosistemas, pinchan en el ojo y los cierran, les van a aparecer solamente las áreas protegidas. Y acá ustedes pueden ver cómo las áreas protegidas que aparecen están marcadas en función de su categoría. Las azules son parques nacionales, las rojas son áreas privadas, ¿verdad? Esta es área privada, ¿verdad? Que era el Parque Caruquinka. Esta es una reserva nacional, todo lo que es azul. El verde es una reserva nacional. El morado es un santuario de naturaleza, ¿verdad? Y los calipsos son monumentos naturales. Entonces es más fácil de distinguir.